Y me da mucho gusto recibir a Mario Montaño, integrante del UFET de Abogados de la Universidad de Sonora. Bienvenido, Mario. Gracias, Karina. Buenos días. Buenos días a todos. ¿De qué vamos a hablar? Pues de la tan mencionada reforma, pues al Poder Judicial de la Federación, y sobre todo, pues de esta elección que ya prácticamente ya con esto arranca la reforma, porque este fin de semana se dio esta tómbula, pues de este proyecto, en donde se va a hacer el sorteo ya de plazas que se votarán el próximo año, ¿correcto, Mario? Así es. Fíjanos con peritas y con manzanas, bien coloquial, para la gente que nos esté escuchando. Bueno, ¿en qué consiste este proceso en el que vamos ya de la reforma judicial? Pues ahorita ya va caminando, ya va tomando forma, ya se empezaron a sortear los puestos que se van a cambiar el año que viene, en el año 2025. Primero me gustaría decir, pues, que el Poder Judicial es quien se encarga de administrar la justicia, de hacer cumplir la ley a través de los jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte. El Poder Judicial es uno, se pudiera decir, para asuntos entre particulares, que es un Poder Judicial del Estado, ve los conflictos entre particulares mayormente. Y el Poder Judicial Federal, en el que se está haciendo esta reforma, en el que se hizo la reforma, ve mayormente asuntos entre autoridades, conflictos entre autoridades. Y la ciudadanía. Así es, y conflictos entre autoridades y la ciudadanía, con el fin de que se respeten los derechos humanos de cada persona. Esto es que, pues, una persona no le puede violentar a otra los derechos humanos, sino una autoridad que por actos de acción o omisión, porque hace cosas o porque deja de hacer cosas, puede estar violentando los derechos humanos, los derechos de una persona. Mayormente es lo que ven estos juzgados. Y son los que son parte de la reforma judicial. Los que se votarán, magistrados y jueces, que serán votados por el pueblo. Así es, nosotros vamos a votar por esos jueces y magistrados que se van a encargar de impartir justicia. Y, pues… Pero, ¿y quiénes son estos? Esa es la pregunta. Ayer se hizo esta tómbola entre más de 5 mil aspirantes, ¿no? ¿Podría participar? Pues, digamos casi el que quisiera. Pues, sí, los que reúnan los requisitos, relativamente son sencillos los requisitos. Antes era que tuvieran 35 años cumplidos. Esto por cuestiones de la experiencia, de que se trate… ¿No participaste, María? No, fíjate, no alcancé a mandar los papeles. Se trata de que sean personas con experiencia. Y ya bajaron ese requisito y se trata de que tengan conocimientos de derecho y que tengan 5 años de experiencia. Entonces, si tú entras a la universidad de derecho… Y sales de derecho. Y te gradúas en 4 años y medio, postulas 5 años y ya puedes concursar para ser un juez de distrito que respete… Saliendo de la carrera prácticamente, cuentan los 4 años de la carrera. No, tienes que tener… 5 años de experiencia. Tienes que tener práctica, así es. Entonces, en esta tómbola, pues lo que pasó el fin de semana, pues es que se estaba sorteando los puestos que hay que cambiar el año que viene. Bien, los jueces de distrito duran en su encargo 6 años. Después de esos 6 años, se hace una revisión de las actuaciones que hicieron, de las sentencias que emitieron, de cómo se comportaron. Y si todo está bien, los reeligen, se puede decir… Se ratifica su cargo. Así es, se ratifica el cargo por otros 6 años. Son… De ahí sigue… Bueno, esos son los que me dices. Los jueces, los jueces de distrito, sí. Son los que están en el primer nivel, por decirlo, de los funcionarios que se van a estar reeligiendo por medio de estos sorteos. ¿Y los magistrados? Los magistrados están en un segundo nivel, arriba de los jueces. Estos mayormente revisan las actuaciones que hacen los jueces. El juez no tiene la última palabra en un juicio. En un juicio oral, en un juicio… En todos los juicios donde se determinan las sentencias, pues para comprender. Cuando hablamos, está el juicio, como ahorita el caso de esta joven, digo para ejemplificar, ¿no? Ajá. El caso de esta joven asesinada en Obregón, que es este juicio que ha sido tan largo, ahí está un juez o jueces, no sé cuántos. Pueden ser uno o varios, no entiendo. Así es. Y luego ya de ahí se va a dar una resolución de una sentencia. El juez termina el asunto con una sentencia, así es. Y si la persona a la que le emitieron esa sentencia no está conforme, tiene oportunidad de recurrir, de interponer un recurso para que tres magistrados… Determinen esa resolución. Así es, revisen si lo que hizo el juez está bien o está mal. Revisan si el juez valoró bien las pruebas, si se respetaron los tiempos para llegar a esa sentencia. Ahora, bueno, todo esto nace porque el argumento principal es que el sistema del Poder Judicial, así lo decían, la reforma al Poder Judicial, es la necesidad por la corrupción, por lo podrido que ha estado, es lo que decía el expresidente. La justificación. Pero entonces también vienen estas dudas, bueno, ¿qué pasará? Que por ser tan importante el puesto que tiene un juez o magistrados, imagínense, porque ahí está el poder pues para determinar si se hace justicia o no en un caso, o si se respetan o se siguen violando los derechos de una persona, pues que se elija una persona sin experiencia. Ese es el punto. Ahí quiero entrar porque tú eres experto en la materia. Es lo que nos mortifica ahí un poquito. Ajá. Un muchote. Un muchote. Porque, este, como pones el ejemplo de lo que pasó en Obregón. Sí. Esos asuntos los lleva un juez del estado. Ajá. Pero los jueces de distrito, este, un ejemplo de los asuntos que llevan es, a lo mejor cuando pasó lo del COVID, cuando empezó lo del COVID. La no atención. Así es, este, los lineamientos decían que primero iban a vacunar a las personas mayores y los niños no. A los niños no, a los niños los dejaban a lo último. Entonces, muchos papás promovieron amparos ante los jueces de distrito. Para que fueran vacunados. Así es, para decir, oye, no, pues esta vacuna no le hace daño al niño y lo estás poniendo como ciudadano de segunda clase al dejarlo… Fuera de la vacunación. Así es. Hay que aclararlo porque sí, el ejemplo que yo daba era en materia de sentencia, pero sí era algo estatal y lo otro es federal. Así es. Que, por cierto, aquí son vecinos los del Poder Judicial. Están en Luis Encinas y Monteverde. Así es. Ahí está el Poder Judicial. Ahí están los juzgados. Y el Poder Judicial está enfrente de la Plaza Bicentenario, a un lado del Congreso del Estado. Así es. Este, otro ejemplo de asuntos que ven los jueces de distrito, puede ser que nos llegan mucho ahí al bufete. Son cuestiones de jubilaciones de listes. Son de gente que se quiere pensionar, presenta su solicitud y los ponen en una lista de un año, dos años. O hasta más. Siendo que la ley dice que tienen, que el listezón tiene 30 días para resolver esa solicitud. Entonces, ahí lo que hacemos es promover un amparo para que un juez de distrito revise si lo que está haciendo el listezón es correcto. Así es, es conforme a la ley o no es conforme a la ley. Entonces, en gran parte les toca a los jueces de distrito resolver entre lo que pide el ciudadano y lo que está haciendo o no haciendo la autoridad. O sea, y que crean que son violados sus derechos. Así es. O sea, deben respetarse. Esa es la prioridad, el respeto a los derechos humanos. Respetar los derechos. Así es. Al azar, esto fue histórico, me imagino que pues también tú lo observabas, es histórico que se haya hecho esta tómbola, porque es la primera vez el azar de una tómbola con cientos de pelotitas blancas, así un sorteo, así como la lotería. Así, decidió la suerte de 785 magistrados y jueces que deberán dejar sus cargos, son los que van a dejar el cargo el próximo año. Ahorita entramos al tema del sueldo para cerrar su carrera judicial para que esos lugares sean ocupados mediante el voto popular el 1 de junio. Sí o sí, es lo que ha dicho la presidenta, habrá elecciones el 1 de junio de 2025. En la sede del Senado hubo una sesión confusa, por momentos explicaciones, rectificaciones de aprendizaje con dos tómbolas negras que definieron el destino de cientos de juzgadores ante el plan C del expresidente López Obrador. Pues este es un paso ya y decían que también la posibilidad de que antes del 2025, pues también como parte de esta reforma, Mario, ya para cerrar, pues la extinción de los organismos autónomos, entre ellos el INAI, que es el que más me preocupa a mí. Así es, y se pretende también que se creen otros organismos que estén a cargo de esas funciones. Vamos a ver cómo le hacen los candidatos a jueces para salir a hacer campaña para que voten por ellos. Regularmente, este, los jueces de distrito, los magistrados, tienen la fama de que se la llevan estudiando expedientes para resolver, entonces no tienen mucho tiempo libre, necesitas que te guste, que te guste hacer eso. Van a ser como candidatos, pues, candidatos, candidatas. Así es. Para que los conozcamos y saber por qué. Y a ver qué nos van a prometer, cómo, qué propuestas de campaña va a hacer un juez, si se supone que, pues, se tiene que apegar a lo que dice la ley y resolver cómo, cómo dice la ley. Ay, Dios, pues, bueno, esto, esto, pues, ya, a pesar de, de algunos amparos promovidos en diferentes estados, esto se publicó, se avanza, pues, esto lleva ya. Se lo está dando trámite, así es, se está ejecutando. ¿Cómo cerramos, Mario? Hay que estar, tocamos este tema porque creemos que es de importancia, ¿verdad? Sí, conforme vaya, vaya caminando esta reforma, pues, es muy importante que la gente esté enterada de quiénes son las personas que van a impartir justicia. No, no, el más popular necesariamente va a emitir las resoluciones apegadas a derecho y a todos nos conviene que siempre sean resoluciones apegadas a derecho y no sea al arbitrio o para tratar de quedar bien con alguien. Pues, bueno, así las cosas con este tema que tenemos hoy en el avance de la reforma al Poder Judicial. Mario, muchísimas gracias. Gracias, Karina. Nos escuchamos próximamente y recuerden que para cualquier situación en materia, pues, de atención o asesoría legal en el bufete jurídico de la Universidad de Sonora, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, de lunes a viernes. Así es, con mucho gusto. Gracias.